¿Alguna vez te has dado cuenta de que alguien había sobrepasado ciertos límites contigo y piensas que no puedes pararle los pies porque ya es demasiado tarde? Quédate y te explicamos por qué eso no es cierto. Bueno, hace un tiempo yo no era consciente de que había gente que se propasaba o propasaba ciertos límites en mi, digamos, energía. Gente que te podía apartar o que te agredía con palabras. Y de repente, gracias al camino espiritual que seguí, llegó un momento en el que me di cuenta de que esto no podía seguir así y de que esas personas no me podían hablar de esta manera. De repente, tuve la creencia de que ya era demasiado tarde, que ya habían sobrepasado ciertos límites y yo ya era tarde, ya no les podía decir que esos límites estaban ahí, que no los sobrepasaran. Pero era mentira. Y cuando fui consciente de ello, me puse en mi sitio, me puse en mi lugar y dije, por aquí no. Y ya nunca más me volvieron a amar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos damos cuenta de que en ciertos límites nuestros se han sobrepasado, no te pares. Siempre tienes el poder. Siempre tienes el poder de decir hasta aquí. Entonces, si te ha pasado algo por el estilo, si estás sufriéndolo ahora, plántate. No tengas miedo. Es tu vida. Es tu integridad. Y tu seguridad. Y el tú sentirte bien. Hazlo por ti, para ser más feliz. Y ponle límites a las personas. En el momento, muchas veces, las personas agreden o se propasan porque tú no les paras. Entonces entienden que contigo está bien. Que estás bien con eso. En el momento en que dices, por aquí no, no hace falta chillar. Simplemente decirlo, proyectando una seguridad de decir, no, no, a mí no me vuelves a hablar así, pero tú que te has creído. Esa persona se hace así de pequeñita. Se da cuenta de que ya no, por ahí ya le has establecido un límite. Por ahí ya no puede pasar y no le vas a aguantar más. Y cambian el chip. Y entonces la vida es como que reorganiza todo y si te hace falta, te saca de ahí. Es maravilloso. A mí me funcionó. Si es verdad que lo pasas muy mal cuando te paralizas por creencias que no son verdad, pero cuando te das cuenta, por favor, si alguien le puede ayudar a este vídeo, envíaselo ya. Es mentira eso que crees. Está en tu poder poner límites a todas las personas. Si no tengas miedo, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? ¿Matarte? No lo creo, ¿verdad? Bueno, por lo menos mi caso no era. Entonces establece los límites con las personas que se creen más que tú o que te pueden hablar de cualquier manera. Y serás mucho más feliz. Nos vemos pronto. Espero que os haya servido. Chao.